¡Aaah! Desde Clave, Puno, Perú, para toda Sudamérica, hueva, hueva, luz Palmas y palmas arriba, las palmas y palmas arriba, las palmas y palmas arriba ¡Alabemos al Señor! ¡Con goza, con goza, con goza! Con amor eterno me has amado, con tu sangre preciosa me has suyado ¿A dónde iré sin tu presencia? Solo tú, Señor, tienes palabras de vida ¿A dónde iré sin tu presencia? Solo tú, Señor, tienes palabras de vida Sigamos adelante, con la humildad y perseverancia La iglesia, apostólico bajo cielos abiertos ¡Vos, Arica, Chile! ¡Vamos, mi hermana, Rota Flores! ¡Estudios, Ander, Nina, la de Perú! Un amor eterno me has amado, con tu sangre preciosa me has suyado ¿A dónde iré sin tu presencia? Solo tú, Señor, tienes palabras de vida ¿A dónde iré sin tu presencia? Solo tú, Señor, tienes palabras de vida Más ancho que los cielos, más grande que los mar Amor sin condición, me dice, oh Señor Más ancho que los cielos, más grande que los mar Amor sin condición, me dice, oh Señor Más ancho que los cielos, más grande que los mar Amor sin condición, me dice, oh Señor Más ancho que los cielos, más grande que los mar Amor sin condición, me dice, oh Señor Y nos vamos recorriendo todo Latinoamérica Colombia, Colombia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Argentina Y todo el Perú Con las alabanzas para el único Dios de los cielos El Rey de nuestras vidas, Jesús de Nazaret Grabando por la gracia de nuestro Señor Jesucristo Siempre con ustedes, el Ministerio de Alabanza Nueva Luz Aleluya, 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 ¡Gloria a Dios!